Fíjate, 1989, 1989 usarias que a lo mejor dicen, ¿cómo? Son muy pocas, otras dirán, son muchas, pero ellas no nada más se les da una entrevista cuando ellas llegan, sino que se les abre el abanico de lo que ellas pueden hacer para que vuelvan a esa estabilidad emocional que se necesita como ser humano. Gracias.